Ya estamos pasando en el cajón de la meca Los cabros iban a cualquier copete y iban a vacilarla muy lento Me mostramos el copete Esta agua corta ¿Cortas? Hielo Baltilocas Baltilocas Hielo y Baltilocas Máquina Es un video hermanas Eh 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 Caternada de Villalba Todo el rato Los cabros están le motivados subiendo en el cerro Si Si Pero hermano te entiendo Buena perro Igual es un pito Es un pito Es de la montaña Me quería sacar el churjando Si Es un pito Es un pito Es un pito Es un pito Preciosa Fiera Como que la fuerza me acompaña Vaya Que bonito Vaya cabro Poco Vaya reúne No se caen las fotos la La flaca Ya, voy a dejar el brazo Hola Buena mariそ Pero la foto aufgeando No gerne